A donde quiera que su luz aplican, hallan, Señor, mis ojos tu grandeza. Si miran de los cielos la belleza, con voz eterna tu Deidad publican. Si a la tierra se bajan y se implican en tanta variedad, naturaleza les muestra tu poder con la destreza que sus diversidades significan. Si al mar, Señor, o al aire, meditando aves y peces, todo está diciendo que es Dios su autor, a quien está adorando. Ni hay bárbaro antípoda que viendo tanta belleza no te esté alabando. Sólo yo, conociéndola, te ofendo.